En el corazón de Europa, una tierra rica en historia y cultura oculta secretos que han perdurado a través de los siglos. Prepárate para embarcarte en un viaje a través de las tierras germánicas, donde lo enigmático se encuentra con lo cotidiano. Desde los castillos medievales que se alzan como guardianes del tiempo hasta las modernas ciudades que cuentan historias de épocas pasadas, Alemania es un lienzo de historia que espera ser explorado. Únete a nosotros mientras nos sumergimos en la riqueza de Alemania. Acompañados por la majestuosidad de los Alpes bávaros y la tranquilidad de los bosques negros, serás testigo de una experiencia que trasciende lo visual, tocando las fibras emocionales de lo desconocido. Sin embargo, bajo la belleza superficial, yacen leyendas y misterios que han sido transmitidos de generación en generación. ¿Qué hay detrás de las ruinas de los castillos abandonados? ¿Cuáles son los secretos detrás de las estatuas y monumentos que observan silenciosamente? Mientras continuamos nuestro viaje, revelamos la historia oculta entre las calles adoquinadas y los callejones estrechos. Cada edificio, cada rincón, lleva consigo los ecos del pasado y los susurros de los que una vez caminaron por aquí. Alemania también es hogar de historias de actividad paranormal. A través de imágenes y relatos de testigos, exploraremos los lugares donde los velos entre nuestro mundo y el otro parecen desdibujarse, invitándonos a cuestionar lo inexplicable. Nuestra búsqueda nos lleva a lugares olvidados por el tiempo. Desde tesoros ocultos en antiguas bibliotecas hasta rincones secretos en las profundidades de los bosques, desenterramos la belleza y el misterio de lo pasado. Para descifrar los enigmas de Alemania, necesitamos una mente aguda y un ojo curioso. Conversamos con historiadores y expertos en arte que nos guiarán a través de los pasajes de la historia y nos ayudarán a descubrir la verdad detrás de los mitos. En medio de nuestra búsqueda, desenterramos un hecho histórico poco conocido que cambia por completo nuestra percepción de un lugar emblemático. Un giro en el camino que nos muestra que, incluso en la historia más documentada, siempre hay secretos por descubrir. Mientras el sol se pone sobre estas tierras llenas de historia y misterio, reflexionamos sobre el viaje que hemos emprendido. Alemania nos ha demostrado que su belleza va más allá de lo visible, y su enigma sigue vivo en cada rincón y cada historia que cuenta.